¿Qué tal amigos de TecnoCAD? Espero que te encuentres bien. Yo soy Miguel Luna, yo traigo para ti Elon Balts y mis primeras impresiones del Moto G9 Power. Por supuesto, aquí lo tenemos en exclusiva, pero antes de hacer este video yo te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Y de igual manera seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y también TikTok. Ahora sí, dicho esto, comencemos. Ya nos encontramos de este lado del estudio y aquí tengo el nuevo dispositivo de Motorola, el Moto G9 Power, que tiene una batería bastante amplia de 6000 mAh. Y bueno, vamos a hacer este unboxing y primeras impresiones en este momento. Vamos a romper el sello. Listo, y vamos a abrirlo en este momento para que conozcamos al dispositivo Moto G9 Power. Estoy súper emocionado de conocerlo y aquí tenemos el dispositivo Moto G9 Power. Por supuesto, viene en color morado, que la verdad se ve súper bonito este dispositivo en color morado. Wow, está impresionante. Tiene un nuevo diseño y sobre todo también tiene un nuevo acabado en lo que viene siendo la fabricación de este smartphone. Dejemos esto por aquí porque vamos a ver que el fabricante nos añade su funda tipo TPU para proteger el diseño de este smartphone. Y vamos a ver más abajo que a la hora de comprar este smartphone, que tiene un costo de $6,300 pesos mexicano, vamos a tener un cargador de 12 volts a 1.6 amperes, que equivale a 20 watts de potencia. Cable USB con entrada tipo C y los clásicos manuales de usuario. Ya tengo el dispositivo en mano y sin duda puedo decirte que en cuestión de diseño se ve muy atractivo el equipo con nuevo diseño. Y sobre todo también materiales de construcción que realmente se llega a notar claramente una pequeña textura. No sé si aquí en cámara lo llegas a apreciar, pero se llega a notar claramente. En cuestión del agarre es bueno, se siente bien. Y en este momento vamos a encender el equipo, pero antes vamos a quitar esta mica para que lo conozcas. Listo. Y ahora sí vamos a encenderlo a la 1, a las 2 y a las 3. Presionamos el botón de Power. Así que bueno amigos, vamos directamente a conocer las características y nuestras primeras impresiones. Vamos a empezar a hablar del Moto G9 Power en el apartado del diseño. Y creo que es una de las partes que siempre cuando compramos un dispositivo móvil nos fijamos. Y este Moto G9 Power sin duda es de los equipos que ha cambiado conforme a su generación anterior con respecto a diseño. Vemos un nuevo cómodo de lentes y también vemos una nueva textura en el dispositivo en los materiales de construcción. Que sin duda es algo que me llamó mucho la atención en estas primeras impresiones. Que este Moto G9 Power no es completamente liso, sino que tiene como unas pequeñas líneas que hace que el agarre sea suave. E incluso sea como un poquito rugoso, lo cual la textura hace que se sienta bien la verdad. Sin duda puedo decirte que también en ergonomía el equipo se sienta bien a la palma de la mano. Se puede suener perfectamente a pesar que es un equipo con una pantalla amplia. Con dimensiones no tan grandes con respecto al cuerpo, pero si es un equipo bien sustentable para agarrar a la palma de la mano. También cabe destacar que este smartphone está fabricado completamente en policarbonato en la par trasera. Y el chasis también es de policarbonato. Lo cual este equipo en conjunto pues si es plástico, pero sin duda la textura y los materiales de construcción son muy premium. Y vamos a entrar un poco más a detalle. En el lateral derecho tenemos el botón de Power, Volumen menos y Volumen más. Tenemos la ranura para poder añadir una tarjeta micro SD, conjunto también la tarjeta SIM. Y abajo contamos con el botón de Google Assistant para este dispositivo. Mientras que en la parte superior tenemos la entrada Jack 3.5 para los audífonos y un micrófono con cancelación de ruido. Mientras que en la parte de abajo tenemos un micrófono para cancelación de ruido, los altavoces y también la entrada tipo C para poner a cargar corriente este smartphone. En esta parte del video yo te invito a que nos dejes tu me gusta como también tu opinión sobre qué piensas del Moto G9 Power. Vamos a enfocarnos a hablar de características y primeras impresiones. Como primeras impresiones puedo decirte que la pantalla sí es amplia. Tenemos una pantalla en un aspecto de 20 no menos. Esto quiere decir que tenemos una pantalla un poquito más alargada y más amplia para poder visualizar nuestro contenido multimedia. Y con respecto al tamaño de esta pantalla es de 6.8 pulgadas. La resolución es HD Plus y puedo decirte que en cuestión de primeras impresiones la pantalla tiene buena nitidez, buena representación de color y sobre todo corre muy bien al momento que estamos utilizando en las aplicaciones y por supuesto la fluidez de la pantalla. Y esto va acompañado de un procesador Qualcomm Snapdragon 662 y también 4 GB en RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Lo cual si sientes que el espacio todavía es muy poco lo puedes ampliar a través de una tarjeta micro SD que llega hasta los 256 o un poquito más de espacio de almacenamiento si lo amplias por micro SD. Este Moto G9 Power ya cuenta con Android 10. Sí amigo, pero sobre todo viene con esa capa de presentación muy propia de Motorola que es My UTS. Lo cual es ese estilo de Android puro pero con la ventaja de poder cambiar un poquito el sistema con respecto a los íconos, la barra de notificaciones, cambiar el color y un poquito más. Creo que es una de las buenas opciones que te integra Moto G9 Power. Y bueno, entrando un poco más a detalle y el punto más fuerte de este dispositivo sin duda es la batería. Este Moto G9 Power como el nombre lo dice de poder pues sí tiene una batería amplia de 6000 mAh lo cual tiene una carga rápida de 20W y gracias a que Motorola nos integra el cargador en caja pues obviamente va a ser una muy buena opción. Bajo mi experiencia puedo decirte que va a ser un equipo que va a durar bastante en el día a día y por supuesto no te vas a perder nuestro siguiente video de test de rendimiento donde vamos a hablar de la experiencia de uso con este equipo y por supuesto también conocer la batería. Esto sí, como primeras impresiones puedo decirte que este equipo sin duda promete bastante por el sistema y también con respecto a la batería. Para este 2021 y iniciando el año este Moto G9 Power te va a estar brindando tecnología de Wi-Fi de doble banda 2.4 y Wi-Fi 5 con lo cual la experiencia de conectividad Wi-Fi va a ser mucho más rápida y con mejor velocidad de datos tanto de subida como de descarga. Y bueno también cuenta con Bluetooth 5.0 una mejora bastante buena con respecto a las demás generaciones de Motorola y en cuestión de seguridad tenemos el lector de huejita en la parte trasera y en la parte frontal tenemos un punch hole donde te alberga una cámara pero aquí también tenemos un desbloqueo facial. ¿Y qué pasa con el apartado fotográfico? El Moto G9 Power te ofrece un módulo cuadrado donde tiene tres cámaras y un flash LED. El lente principal es de 64 megapíxeles con tecnología Quad Pixel lo cual te va a ayudar a que tengas mejor calidad de fotografía y por supuesto un mejor procesado para que tengas imágenes más nítidas. También este equipo te ofrece otro lente de 2 megapíxeles para tomar fotografías con efecto bokeh o conocido las fotografías como modo retrato. Al igual que este equipo tiene otro lente más y por último de 2 megapíxeles para fotografía macro. Y algo que me gustó mucho de la línea G9 de Motorola incluyendo este smartphone es que ya te integré fotografía macro por este rango de precio de los $5,000 a los $7,000 pesos. Pero este Moto G9 Power tiene un costo de $6,300 pesos mexicanos. Y entrando un poquito más a detalle en la parte frontal tenemos una cámara de 16 megapíxeles. Igual cuenta con tecnología Quad Pixel aquí donde se encuentra el Punch Hall. Disponibilidad de este Moto G9 Power pues tiene un costo de $6,300 pesos mexicanos que a cambio de dólares será como unos $310 dólares. Se encuentra en color morado que es el que yo tengo aquí en este momento que sin duda me gusta que Motorola integre nuevas tendencias de color en sus equipos y también se encuentra en color verde. Así que bueno amigos este solamente fue el Lombardsen y primeras impresiones del Moto G9 Power. Más adelante te vamos a traer los videos dedicados de test de cámara como también las pruebas de rendimiento. Así que ya no hay más que decir. Yo soy Miguel Luna. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también nuestra página oficial tecnocad.com.mx. Ahora si ya no hay más que decir. Yo me despido. Nos vemos y hasta la próxima.